Hola, estamos en Punto Crítico, un programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los temas de debate que más preocupa y golpea a la sociedad colombiana en su vida diaria, en su cotidianidad, es el precio de los medicamentos, uno de los capítulos más complejos de la salud diaria que viven los colombianos. Para poder entender este complejo tema, vamos a conversar hoy con dos de los protagonistas de este debate diario y permanente. Uno de ellos es el médico Óscar Andia Salazar. Doctor Andia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias por la invitación. El doctor Óscar Andia es vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional de la Federación Médica Colombiana y ha sido director general del Observatorio del Medicamento, ObservaMet. También nos acompaña para este debate el abogado doctor Gustavo Morales Cobo. Doctor Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, un gusto estar con usted y con su audiencia. Gustavo tiene una amplia experiencia en el sector público. Ha sido ex superintendente de salud, ex vicepresidente de Downstream de la Asociación Colombiana de Petróleos. También es ex vicepresidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, ex vicepresidente de Fasecolda. Y en la actualidad es el presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO. Quiero comenzar esta discusión con ustedes preguntándole, doctora Andia, ¿cuál es el panorama real desde el punto de vista del paciente y el colombiano común y corriente que tiene que comprar medicamentos? Bueno, la regulación de precios de medicamentos es una medida necesaria y felizmente con la última circular que está para comentarios en el sitio del Ministerio de Protección Social, parece que vamos a dar un avance sustancial en que esta regulación al fin beneficie directamente a los pacientes. Para ampliar un poco, podemos decir que después del desastre de la desregulación de precios de medicamentos, durante este gobierno, en su primera gestión, se presentó la regulación por valores máximos de recobro, que la Federación Médica como tal calificó como parcial e insuficiente. Parcial porque afectaba únicamente a los medicamentos, básicamente a los medicamentos institucionales, hospitalarios, e insuficiente porque los precios regulados realmente regulaban muy poco. Después de este modelo, entró en funcionamiento la regulación por precio internacional de referencia, que obviamente fue superior, y la Federación calificó este hecho como un paso en la dirección correcta. Siguiendo esta línea, podemos decir que esta última circular es un paso más grande en la dirección correcta, en el sentido en que esta vez sí se están incluyendo medicamentos que afectan directamente al gasto de bolsillo de los pacientes, más que con cualquier otra circular anterior, y esta vez también los precios están mejor regulados. Entonces, nosotros en general creemos que este fenómeno, que afecta tan directamente a la salud de los pacientes, está camino a una solución más consistente. Desde el punto de vista en el que estás, Gustavo, ¿cuál es el debate real frente a la regulación de los medicamentos? Carlos, gracias. Como dijiste en la introducción, yo hoy en día represento y soy el vocero de la industria farmacéutica innovadora, y desde esa perspectiva quiero decir varias cosas rápidas. Una, en general nosotros aceptamos y estamos de acuerdo que en sistemas de salud como el colombiano debe haber unos mecanismos de control de precios de medicamentos. Esto suena un poco contraintuitivo, pues porque en general al sector empresarial, a ninguno le gusta el control de precios de medicamentos, pero somos conscientes de que en un porcentaje muy significativo, los medicamentos y en general los demás insumos de salud los paga el Estado colombiano y el Estado tiene el derecho a decir cuánto está dispuesto a pagar por hecho. De modo que en abstracto estamos de acuerdo con el control de precios de medicamentos. Pero por supuesto, eso debe ir acompañado, la otra cara de la moneda de eso es que ese control de precios debe ser predecible, las reglas deben estar claras y los actores deben saber a qué atenerse. Con esa perspectiva caben algunas observaciones históricas, siguiendo el modelo que acaba de trazar el doctor Oscar, y es que con mucho bombo, con mucho platillo, desde el 2012, 2013, tal vez había empezado tímidamente en el 2010, pero con la llegada del doctor Alejandro Gaviria se fortaleció y se anunció una nueva política de control de precios de medicamentos, que está consagrada, esto para ilustración de los televidentes, en una cosa que se llama la circular 03 del 2012. Y se anunció y se aplaudió al ministro con toda razón por haber sacado adelante esa política. Y fíjese usted, Carlos, lo curioso, ni en el 2014, ni en el 2015, ni en el 2016, ni en buena parte del 2017, esa política se aplicó. Entonces ahí ya hay una primera... ¿No se aplicó por qué? ¿Por desinterés? Bueno, ahí podemos discutirlo, Oscar tendrá su teoría. Yo creo que hubo sobre todo una distancia, una brecha, entre los postulados de la política, las fórmulas de la política y la capacidad técnica del gobierno para aplicarla. El recurso humano, la dificultad de hacer las comparaciones internacionales, hubo también algunos problemas jurídicos de la vigencia de algunas normas, que creo que no vale la pena entrar en ese detalle, pero lo cierto es que durante tres años largos, casi cuatro, no se aplicó esa política. Entonces eso ya mandó un mensaje, Carlos, de incertidumbre. Y lo segundo es que finalmente cuando se aplicó en diciembre del 2017, porque el borrador de circular que comenta Oscar, que está para comentarios, es como la segunda tanda de esta resurrección del control de precios, cuando finalmente se aplicó esta política en diciembre del 2017, se aplicó con mucha improvisación. Y lo primero y más grave es que se aplicó por fuera de los tiempos que las propias reglas establecidas por el propio gobierno indican que son los tiempos en los que debe funcionar la política. Solo para ejemplificar, la norma dice muy claramente que la circular de precios, donde se dice el medicamento tal, no se pagará más de tanto por ese medicamento, porque eso es lo que da la aplicación de la fórmula, esos precios se deben publicar en octubre de cada año, para aplicación en enero del año siguiente. Es una norma elemental de predictibilidad de la política y esa norma se incumplió en el 2017, nosotros esperamos que ahora se cumpla cabalmente. Y otra reflexión que podemos debatirla más adelante en detalle es esta. Nuestro sistema de salud, que realmente es bueno en general y ha sido una silenciosa revolución social, tiene una característica y es que invita al sector privado a ser parte de la garantía del derecho a la salud, a través de IPS privadas y a través de EPS privadas. Y se supone que las EPS deben ser gestoras del riesgo, deben competir entre ellas y ofrecerle a los ciudadanos unos servicios diferenciados entre sí, para que los ciudadanos puedan escoger entre una EPS y otra, para que sea esa EPS la que les administre su riesgo en salud. Entonces yo a veces me pregunto, y esta es una discusión teórica en que quizás sea útil conocer la opinión del doctor Oscar, si el control de precios de medicamentos tiene sentido cuando es el gobierno el que paga directamente, por ejemplo, vía ADRES, vía lo que no está garantizado por la OPC, pero no sería mejor que las EPS no dependieran de papá Estado y más bien compitieran entre sí en aquello que les corresponde a ellas pagar directamente, que es aquello que está cubierto por la OPC en el post. Ahí le dejo una inquietud. No, ahí hay como varios problemas graves. Doctora, y aquí hay un problema, dos enfoques que quiero preguntarle respecto a lo que ha dicho Gustavo. Lo primero que quiero insistir en esto es que cuando los pacientes tienen que adquirir medicamentos o cuando los medicamentos son otorgados por el sistema de salud, los precios varían y varían, y hemos visto una serie de medicamentos, medicamentos renales, medicamentos cardíacos, medicamentos oncológicos, por ejemplo, y las variaciones son realmente impresionantes y los precios a veces desorbitantes. Pero de otro lado, lo que Gustavo nos termina planteando es el tema de si tenemos que entrar al debate de libre precio o regulación permanente. Bueno, ¿cómo entendemos este asunto? Bueno, el tema de, digamos, quién debe pagar el medicamento define claramente lo que puede ser la política de regulación de precios de medicamentos. Primero, discrepo un poco con lo planteado por Gustavo y yo creo que la regulación de precios sí cumplió una función. Veníamos de un crecimiento exponencial de los recobros, que eso es básicamente decir que los medicamentos se recobraban al sistema a cualquier precio. Y ese crecimiento exponencial se detuvo a partir de las distintas medidas regulatorias. Por lo tanto, no se logró el éxito total de reducir los recobros al valor que propuso, por ejemplo, la Política Farmacéutica Nacional del 2012, que habló incluso de sólo 500 mil millones. Pero se logró algo parcial que yo creo que sí le sirve al sistema, que es que se detuvo el crecimiento exponencial de los recobros. Entonces, sí cumplió una función en lo relacionado con el costo institucional. Donde sí hubo un vacío, y eso lo planteó la Federación Médica Colombena, es en que esa regulación de precios no afectó el gasto del bolsillo de los pacientes, porque la mayor parte de estos productos, excepto algo de insulina y otros productos, sí quedaron prácticamente sin regulación. Pero al mismo tiempo que reconocemos esta situación, debemos decir que eso no va dentro de un planteamiento de intencionalidad ni de cumplimiento de normas, nada. Esa es claramente una correlación de fuerzas. Y en el sistema existe una correlación de fuerzas entre actores con poder que tienen la capacidad suficiente de hacer el lobby, lo que sea necesario, para detener, modificar y bloquear las medidas, las iniciativas que tenga el gobierno. Ahí tenemos ejemplos muy vicientes, tenemos el caso de Imatinib, tenemos el caso de la mayor parte de los productos regulados, en fin, buena parte de la regulación que de cierta manera está bloqueada por las acciones de actores con poder. El gobierno ha planteado buenas iniciativas. El artículo 72 de la ley del plan de desarrollo, por ejemplo, es una buena alternativa para frenar la falsa innovación y la presión tecnológica que obviamente pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, eso no ha sido posible implementar a plenitud por posición directa de organizaciones como AFIDRO. Entonces, lo que yo planteo es que en la parte de beneficiar directamente a los pacientes no se cumplió totalmente con la tarea, no por una cuestión de voluntad del gobierno ni nada de eso, sino por dificultades concretas en la correlación de fuerzas. Ahora, esta nueva circular yo creo que resuelve buena parte de ese sistema y a mí me parece que eso está muy bien. Luego, en lo relacionado con el gasto institucional como tal, yo sí creo que eso se ha controlado sustancialmente y nosotros somos críticos de muchos de los precios regulados. Nosotros discrepamos en la forma en que se calcula el beneficio económico de la regulación. Normalmente, nuestros cálculos nos dan menos beneficio que el que muestra realmente el gobierno, pero ese es otro debate. En lo central, la regulación de precios es un mecanismo, no el único, pero es un mecanismo fundamental en la regulación de precios y en la sostenibilidad financiera del sistema. Bueno, ahí hay una posición muy fuerte frente a FIDRO, pero además en ese contexto ahí quiero, más para que responda a lo que ha dicho el doctor Andiado Gustavo, hay una posición que muchos sostienen que si no fuera por la regulación del medicamento, de los precios de medicamentos el sistema se habría quebrado. ¿Cómo entender esto desde la perspectiva de FIDRO? Ok, te contesto directamente esa pregunta y después hago unos comentarios adicionales a lo que dijo Oscar. Un estudio del año pasado de la Universidad de Los Andes reveló que de todo el gasto público en salud los medicamentos en general solo representan el 12% del gasto público en salud. Nosotros incluso desde FIDRO hemos insistido en varios documentos al gobierno que ¿por qué no miramos el despilfarro el desperdicio la corrupción las ineficiencias las redundancias en ese 88% restante en la prestación en los diagnósticos en las consultas en fin en donde sea que esté porque a veces parece que todo el esfuerzo del ministerio está enfocado en ese 12% y de ese 12% Carlos en los productos que realmente son muy costosos que son los innovadores y eso yo seré el primero en reconocer que esos son los productos costosos y son los que en buena medida producen las empresas afiliadas a FIDRO representan máximo según este mismo estudio el 4% luego se necesitaría estirar mucho la pita para decir que ahí está la causa de la quiebra del sistema pero si es cierto porque pues hay que poner las dos caras de la moneda que en eso que llamamos en el sistema colombiano el NOP o antiguamente se llamaba el NOPOS ahora le pusieron un nombre más complicado pero no ha pegado sigamos diciéndole NOPOS aunque no es del todo técnico hoy en día si hay un crecimiento importante de los medicamentos y yo creo que ahí es donde hay que poner la lupa del problema con esa premisa Carlos algunas reflexiones una nuestro sistema de salud es muy generoso y por lo tanto hay este mito urbano de que cuando usted va a la farmacia los medicamentos son muy caros pero la verdad es que para la mayoría de las enfermedades y para la mayoría de las situaciones de salud y sobre todo las graves y las serias a la gente no le toca sacar plata de su bolsillo porque el sistema se lo cubre con esto no estoy diciendo que no haya que controlar el precio de los medicamentos lo que quiero decir es que cuando hablamos del precio de los medicamentos no estamos hablando de proteger el bolsillo del paciente sino la sostenibilidad financiera del sistema de salud y eso es importante reconocerlo porque es algo positivo el gasto de bolsillo en Colombia para medicamentos o para salud en general es de los más bajos creo que es el más bajo de América Latina es solo el 15% en otros países está entre el 25 el 30 en México es el 49% entonces cuando hablamos de este problema estamos hablando no tanto de nuestro bolsillo personal sino de la sostenibilidad del sistema por supuesto esa sostenibilidad la pagamos los ciudadanos a través de nuestras contribuciones al sistema y de nuestros impuestos eso no lo voy a negar pero es bueno saber de qué bolsillo estamos hablando cuando hablamos de esto primera reflexión segunda yo no yo no dije nunca doctor Oscar que el control de precios no hubiera tenido un impacto lo que digo es que se ha aplicado de manera espasmódica esporádica sin métodos sin sistema y cuando cuando es una regulación sobre actores privados esa falta de periodicidad de sistematicidad es importante eso es todo lo que estoy diciendo y tercero mi reflexión inicial que tal vez no la pude articular bien era la siguiente creo que un control de precios predecible fuerte con reglas claras es más que suficiente y por lo tanto no es necesario acudir a otros mecanismos como el que mencionó de pasada el doctor Oscar que es el de expropiar las patentes eso es otra puerta y en un país que acaba de entrar a la OCDE que quiere digamos autodefinirse como un país que está en el club de las buenas prácticas ese camino nosotros creemos que no es conveniente lo que creemos es que el camino es fortalecer y hacer predecibles y aplicar con rigor el control de precios el doctor Oscar y con esto termino esta intervención mencionó también de pasada una cosa que nosotros en el sector farmacéutico y de salud conocemos de memoria pero probablemente los televidentes no están tan familiarizados que es el famoso artículo 72 del plan de desarrollo ese artículo Carlos dice lo siguiente que antes de que un producto pueda comercializarse en el país y la puerta para comercializar un producto un medicamento en el país ese famoso registro sanitario que expide el INVIMA tiene que definirse el precio ok eso no pasaba antes y ahora el artículo 72 prevé que eso pase pero ese precio no se definirá de cualquier forma y manera ese precio tiene que definirse a través de una metodología que se llama la evaluación tecnológica que es calcularle el valor a ese medicamento calcularle el valor terapéutico a ese medicamento y ese es un tema dificilísimo es una ciencia que está creándose en el mundo entero y lo que hizo este gobierno cosa que es muy positiva una ciencia es un poco pretencioso digamos una práctica pues la ciencia si los economistas dicen que son ciencia aceptemos que esto es una ciencia pero eso es eso es una debate estoy de acuerdo tomar el café lo que le quiero decir Carlos es que el gobierno creó un instituto para eso yo no sé si usted lo ha ido a nombrar se llama el IETS Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud tiene las oficinas por acá en la castellana es un instituto que arrancó yo creo que con el pie derecho en el sentido de que está poblado por técnicos del mejor nivel gente despolitizada completamente tiene debilidades institucionales porque creo que le faltan recursos y creo que todo el sector tiene que apoyarlo pero haciendo ingeniería a la inversa ese instituto debe evaluar el valor de un medicamento con base en esa calificación del valor del medicamento la comisión de precios debe fijarle el precio de ese medicamento y lo que decía el artículo 72 es que ese precio era un prerequisito para el registro sanitario que haya evaluación tecnológica y que se defina el precio de los medicamentos no con base en digamos a dedo o según el viento sople sino como hacen su valor es una cosa buena lo que no es bueno es que eso sea un prerequisito del registro sanitario porque la corte constitucional lo dijo cuando evaluó la constitucionalidad de esto eso puede ser una barrera de acceso medicamentos que la gente pueda estar dispuesta a pagar no podrían venderse en el país porque no se ha predefinido el precio lo que va a pasar ahora después del fallo de la corte y de unos decretos que se expidieron a principios de este año es que va a haber registro sanitario y muy rápidamente la comisión de precios le va a fijar el precio de ese medicamento con base en el valor que define el GITS y yo creo que así entendido el artículo 72 es mucho más razonable y en eso lo apoyamos totalmente yo se nos ha ido el tiempo volando pero hay un aspecto después de estas aclaraciones que se han ido surgiendo del programa hay algo que no quiero dejar pasar doctora Arandia ¿qué fue esa noticia que pasó entre el acceso de Colombia a la OCDE el tema de regulación de precios y una serie de presiones de laboratorios especialmente de los Estados Unidos ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando de las contradicciones al interior del gobierno entonces es claro que ni la regulación ni las medidas la mayor parte de las medidas en defensa del sistema de salud han podido progresar adecuadamente por la existencia de poderes fácticos que influyen sobre las distintas decisiones y uno de los argumentos que se usó para tratar de frenar la regulación de precios y las medidas correctivas del gobierno fue la presión sobre digamos el ingreso de la OCDE a la OCDE entonces pero no es solo eso son muchos otros factores que son ejercicio del poder fáctico para bloquear las medidas en defensa del sistema de salud bueno necesariamente me toca hacer algunas aclaraciones sobre lo que acaba de explicar simplemente por ejemplo en lo relacionado con el artículo 72 el enfoque que acabamos de escuchar es un enfoque claramente sesgado lo que realmente dice la medida no es la expropiación ni un compromiso de o un abandono de la protección a la propiedad intelectual esa es una presentación engañosa lo que realmente dice la norma es un freno a la falsa innovación tecnológica y lamentablemente tengo que presentar unos casos concretos para mostrar por ejemplo un producto X que se llama de una sustancia que se llama Alentusuma para un tratamiento de alto costo estaba en Colombia con un precio de 4 millones 500 mil una presentación de 90 miligramos se descontinúa en el año 2015 y reaparece en el año 2017 y vale 23 millones la ampolla de 12 miligramos de 4 a 23 a 23 millones sí señor y ese son y es precio regulado entonces este ejemplo nos muestra lo que es la falsa innovación tecnológica y a eso es a lo que se opone realmente el artículo 72 ese es el espíritu de la norma y eso es lo que realmente hay que evitar porque eso está sucediendo con muchos productos nosotros pongamos por ejemplo el último informe de Adres en el informe de Adres hablan de un síndrome de Morquio donde para esa enfermedad una sustancia que se llama elosulfasa alfa y se vende con el nombre de Bimisin de acuerdo con los datos de Adres se pagó para 99 pacientes se pagó 70 mil millones y de acuerdo con nuestros datos cuando ya incluimos datos de mayoristas etcétera en realidad los reportes de los mayoristas hablan de 150 mil millones entonces en un síndrome de Morquio que son unos pacientes pequeños tienen dificultades en la movilidad etcétera para que se puedan mover bien el sistema gasta ese mundo de plata cuando en realidad la enfermedad como tal no tiene una institución que investigue el problema no tiene o sea no son los pacientes con síndrome de Morquio los principales beneficiados de esta innovación tecnológica sino los actores con poder los que son los capaces de mover los recobros los que son capaces de mover la prescripción de algunos médicos comprometidos en este tipo de redes los laboratorios que ofrecen esos medicamentos con una con una demostración sabe cuál es la la principal demostración de la utilidad del bimisinte la elosulfasa alfa es que el paciente pueda dar pueda desplacerse 29 metros más en un determinado tiempo entonces este tipo de situaciones que es falsa innovación tecnológica no no decimos que hay que abandonar nadie nadie intenta afectar el derecho a la salud de los pacientes con síndrome de morquio lo que sí hay es un abuso de las digamos de las facultades que da la ley en Colombia para hacer este tipo de exacción de los recursos públicos que están en el sistema de salud entonces ese es el ese es el enfoque y esa es la discusión cuando uno habla del artículo 72 es frenar la falsa innovación tecnológica ese es un tema y sobre el otro yo escucho otra vez este otro digamos otro imaginario falso de que el coste incluso sostenido por el propio ministro que el gasto en salud del bolsillo de los pacientes o del sistema es el menor en Colombia no hablemos de realidades hablemos de por ejemplo una enfermedad como la hipertensión hablemos de los pacientes que están en este momento siendo prescritos con antihipertensivos del grupo que se llama Ara 2 estos pacientes cuando están bien dirigidos etcétera pueden ser manejados con un medicamento que todo el mundo conoce que es los sartán y cuyo costo es absolutamente favorable y se puede conseguir lo provee el sistema y todas estas cosas en cambio con ese mismo grupo de medicamentos estamos hablando de los otros sartanes los costos son astronómicos los costos son astronómicos y en ese caso se afecta el gasto de bolsillo de los pacientes entonces hablar en términos estadísticos donde se diluye este tipo de situaciones no corresponde a la realidad la realidad es el paciente hipertenso un paciente hipertenso que a veces gana solo un salario básico al cual el médico le prescribe por presión de la publicidad de la industria farmacéutica el uso de este tipo de medicamentos que no ofrecen mayor ventaja una ventaja justificable para tan gran diferencia de precio entonces en este momento con la regulación pero además con otras medidas que hay que añadir pero por primera vez la regulación está tocando eso en este momento por primera vez los sartanes están entrando en regulación de precios y esto es una cosa que hay que rescatar bueno llegamos al punto culminante y se nos acabó el tiempo te doy tres segundos para que hagas una última respuesta al doctor Andia tres segundos el artículo 72 no dice todas esas maravillas que el doctor Oscar le pone a decir y sobre el tema de la falsa innovación estamos totalmente de acuerdo mis afiliados las industrias farmacéuticas innovadoras son las principales perjudicadas por la falsa innovación porque mis afiliados son los que hacen la verdadera innovación entonces que bueno que hay una norma que cierre la falsa innovación el INVIMA hace un estudio que se llama el estudio de seguridad y eficacia para poder dar registro sanitario una vez hay un registro sanitario todos tenemos el deber de presumir que ese producto es seguro y es eficaz y si no lo es entonces hay una falla en el INVIMA y ahí tendríamos que poner la lupa bueno hemos llegado al final de este candente debate sobre radioculación de medicamentos el punto crítico muchas gracias Dr. Aña por habernos acompañado en la Universidad Nacional con mucho gusto muchas gracias Gustavo por haber estado en la Universidad Nacional vuélvanos a invitar claro que sí apenas comenzamos y nos esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión 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 y nos vemos en la próxima emisión